¡Mira! ¡Peli nueva! ¡Expluga asesina! ¡Esa yo es de terror! ¡Qué guay! ¡Yo me apunto a abierla! ¿Qué ves? ¡Y hay peli nueva, Agustín! ¡De terror! ¿Y hemos usado a abierla? ¡Ah sí, la apunto! ¡Yo también! Vale, pues quedamos el sábado a las cuatro. ¡Hola! ¿Qué pasa? Que el sábado vamos al cine a villar una peli. ¡Unos con vosotros! No puedes venir, yo de terror. ¡Tos pisaréis de miedo! ¡No te apoya, tengo miedo! ¡Voy a esta casita del parque para charlar los regalos de mis amigos! ¡Buf! ¡Tengo un buen cacho para llegar! ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Que tengo que ir a charlar el desay! ¡Uy! ¡Que llevo tarde hasta el parque! ¡Perdón, perdón! ¡Perdón, perdón! ¡No me voy a pasar cosas raritas de todo! ¡Pero nosotros no somos de algunos escagarrunciaos, eh! ¡Imos a los escagarrunciaos y a los escagarrunciaos, eh! ¿Sí, Kille? Somos nosotros, Zoe. ¡Ah, vale, vale! ¡Ahora voy! ¡Te esperamos! ¡Bien, gaínos! ¿Qué haces aquí? Cal tener valgura que arrimase a este puesto. ¿Y sed vosotros? Somos los guardiános de los secretos de la espluga. Marchad, encarásed a tiempo de salvajes. No sabéis a los objetos con caras. ¡Vai! A nosotros no nos da ni la cosa. ¡Entremos, ta entro! ¡A villé, qué hay! ¡Uy, se me trobó mal! ¡Me he trobado el cravatín! ¡Claro, te habrás faltado de troca y cumple! ¡No! ¡No! ¡Aaaaaaah! ¡Aaaaaaah! ¡Corred! ¡A villé, se tendrá un ratón en esos mensajes de mi cuero! ¡Ya, pues, contá! ¡De seguro que todo tiene una explicación racional! ¡Flax siempre está un mino un fin! ¡Le habrá pasado de leer tantos temas! ¡Sí, pero tenemos que ver cómo se ve de aquí! ¡Semos cazegados con los que van! ¡Pero aquí se siente mover el aire! ¡Vení! ¡A ver si me da una miqueta en la cara! ¡Que hoy con un sudor! ¡No tienes mica buena cara, ¿no? ¡Uf! ¡Pero de otra vacía! ¡Aaaaaaah! ¡Pero qué locura hay esa! ¡Aaaaaaah! ¡Que van un caso listas! ¡Me quiero irte a casa! ¡Yatos le ven, gato! ¡No saldréis vivos de aquí! ¡Qué mal pinta esto! ¡No podemos quedarnos blancaos! ¡Tenemos que ver! ¡Aaaaaaah! ¡Socó! ¡Quién me viene a casa! ¡Quién me viene a casa! ¡No te apures! ¡Todo saldrá bien! ¡Ya verás! ¡Hola, Zoe! ¿Va a todos como esperabas? ¡Sí! ¡Un mes que se torne monstruo! ¡Y ya tendré la colección completa! ¡¿Qué? ¿No sabías que le iba a pasar esto? ¡Claro! ¡Fueye mi cumpleaños! ¡Y me tendréis que hacer un regalo! ¡Qué millón! ¡Que sea de la mía colección de monstruos! ¡No! ¡Va! ¡Ya se vio el barrión! ¡Ayer no me han feito un bico a miedo! ¡A nosotros tampoco! ¡Imos de casa, va! ¡Sí, sí! ¡Marchad! ¡Marchad bien tranquilos! ¡Que ya te os engajaré! ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Imos para la otra clase que toca a Aragones! No toques de seis cosas. ¿Danzale esa música? No sé, pero nos ha dado el ordenador. Llamo tanto. ¿Qué? ¿Qué es verdad? ¿Qué no estás? ¿Qué? ¿Qué música se siente? ¿Música? No siento cosa. No, yo tampoco. Vengo a entrar. ¡Éndalo! Yo no tengo nada adentro. Esto ya es rarísimo. Ya sé de qué le suena. ¿No te acordaste el vídeo del curso pasado? No, ya no quiere. Ni yo tampoco. ¡Que le suena la música que suena cuando comincipe el vídeo! ¿Qué pasa? Calla y corre que siempre que suena esa música nos metemos en un embordiecho. En la escuela de Bielsa Lleran ya al cabo del curso Aranquencara les quedaba Fallena Tacer Replegad en marchad a casa Alcordazos, esta tarde tened que dicta el pavar de Pineta, refleja frutos del bosque para troballo de con ¡Sí, sí, sí! ¡Nos acordamos! ¡Nos miremos dos chultos! Dimpués de Minchar, emprendió en el camino en Tapimeta ¡Uf! ¡Qué largo se me fue! ¡Ya se mosa llegando! ¿Y es seguro? No me suena a mica esta parte del boscache Pues ahora que os dices me páis que somos tres guapitos De Rapiconté se sintió un estrapalucio ¿Qué es eso? ¡Mamá, qué miedo! De Zaga, tú sabes salieron unos monstruos al paso de esboches ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya todos lo decía yo! ¡Aquí se oloraban linos! ¡Mmm! ¡Qué patos nos meteremos esta nuez! ¡Pero no es los que nos los lincharemos! ¡Aaaaaaah! ¡No podréis con yo! ¡Que se encárate! ¡Ya! ¡No sé si se va a vol! ¡Són desmaseos grans! ¡Escapa! A Sinas, Alex y Wester podieron fugir de aquellas bestias pero Alba y Marta se quedaron paradas del espanto y las agafaron ¡Cuatro netas que son! Si estas no caldrá más que perdullarlas se dispararán en la boca sin mastillarlas ¡Socorro! A la vez es monstruos siempre en dioren en tal fosco del Favar entre mis tanto Alex y Wester eban escapando a toda bitesa cuando ya no podioren alentar se paroren ¡Ahora sí que son perditos! Sin saber tomar pa' casa y en lo alzato per monstruos que se atriban a tocarme les pararé una claude karate y es les haré tiesos no digas Ancelatás si te pueden minchar de un bocato ¿Qué se siente por Asti? ¿Has dicho ver la cosa a Wester? Yo no ¿Tú? Tampoco Estato yo Hola soy la bruja Ana ¡Aaah! ¡Una bruja! En otros instantes que soy una bruja buena ¡Uf! Menos mal ¿Qué fe espera aquí? Bien pocos atreven a caminar por este buscacho Pues es que llenos replegando frutos y de rapi con té unos monstruos nos han atacado ¡Cota que emprendito! A correr dica que nos hemos trabado con tú Es monstruos han agazafiato a dos amigas nuestras Esos matután siempre tengo agarratas No te os apuréis ahora mismo les faré rellenos La bruja Ana salió volando en un escopallo a escaras monstruos Con el callaguar que ceban no le costó guaire trobanos Ya llevé hasta el cordero El agua ya voy a voy a voy a a estas minonas ¡Socorro! ¡Quietos aspi! ¡Soltad a esas pobretas! ¡Ja, ja, ja, ja! Y te crees que ya es para decirnos lo que tenemos que hacer Pues soy la que te os va a dar una escarmienta toda A cada cinglazo que les poteba es monstruos se tornaban chiquinins chiquinins ¿Pero qué nos ha fet esta bruja? ¡Corred, corred que nos pisoteará! ¡Somos salvatas! ¡Suerte! este mito de que me trobase a vuestro dinero Y como tú no nos ahora te piensas Ya llevé no lo sabemos el camino ¡Tranquilos! De eso se encargarán ese encante que fui yo ¡Tontín, tontián! Estes borches en esta casa marcharán ¡Ah! Ya se hace en clase que luego os venito ¡Venga! ¡Enseñadme que recullo con un suspenso que podes preparar! ¡Aquí no se va a escravar! ¡Que te chubas a que sí! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Qué pasa por esto? ¿Premesor? ¿Podéis darles cosas aún? ¡Marcha! Pero que si a la favor hay Ya sabes que tienes que venir pichar de casa Don Indalecio, ya hay hora de plegar ¡Uy! ¡Qué verdad! Solo faltan 15 minutos para salir ¡Venga! ¡Replegar! ¡Y todos pa' que sea! ¡No! ¡Nor Indalecio! ¡Calla! ¡Qué huefa! ¡Ya me dirás! ¡Tecido, cortan a mí! ¡Eh! ¡Tosta, casa! ¡Ya te andan la puta! Bueno, pues ya han marchado todos los boches de la escuela Tanco la puerta y my team mess Ahora ya han marchado todos Me he quedado atlancada Cosa, me iré a la mía clase Esperaré a que viena a buscarme de casa a mí Me meteré a hacer este ver ¡Buf! ¡Qué aburres son estos problemas! ¿Qué hay eso? ¿Pues dónde ha salido este tubé? Voy a abrirlo a ver qué hay ¡Hola! ¿Qué fas? ¡Eh! ¡Ja! ¡Hala! ¡Qué chico ramos! Igual vos habéis estado en calé Dices que charranes mis vuelos de lugar Dinos que quieres que fallan Dinos que quieres que fallan Dinos que quieres que fallan Pues poder ser mis problemas de matemáticas ¡Escape! ¡Ya tienes! ¡Ya ves qué quieres que fallan! ¡Qué quieres que fallan! ¡Qué quieres que fallan! Podréis hacerme la relación de lengua ¡Escape! ¡Ya ves qué quieres que fallan! ¡Qué quieres que fallan! ¡Qué quieres que fallan! ¡Qué quieres que fallan! ¡Dinos que quieres que fallan! ¡Ya, ya, ya! ¡Ay, no sé! ¡Repegar la clase! ¡Escape! ¡iga! ¿Qué quieres que fallan! ¡Para qué quieres que fallan! ¡¿Qué quieres que fallan?! ¡Ja! ¡No te vas! ¡Pero yo puedes parados! ¡Dinos que tienes que fallan! ¡Ya, ya, ya! ¡Ay, socorro! ¡Dinos que tienes que fallan! ¡Ya, ya, ya! ¡De 잡me esta! ¿Qué mesión? ¡Contad cuántas letras en los libros de la biblioteca. ¡A escape! 1, 2, 3, 2, 1... ¡Ya son! 3.240.632 ¡Dinos qué quieres que falle! ¡Ya, ya, ya! ¡Mamá, ya por eso hoy! ¡Dinos qué quieres que falle! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya tengo! ¡Ubridme la puerta de la escuela! ¡A escape! ¡Ya la tienes, ubrita! ¡Ya, ahora te quieres que falle! ¡Ya, ahora te quieres que falle! ¡Ya, ahora te quieres que falle! ¡Vamos a meter el cañito y chancarlo! ¡A escape! ¡Uf! ¡A pocas se me tragan! ¡No sé dónde ha salido este cañito! ¡Pero no lo quiero ver más! ¡Au! ¡Me voy a casa a contar qué me ha pasado! Bueno, no sé por qué me han dicho ¡Es diablos por las patas! ¡No se creían! ¡No sé por qué me han dicho! Estudiar abundante Nos unimos a la peluquería Adiós Mira que zóbalo La cartera de una para el pulso Mira que es que perra ¡Jolio! Que al rato nos rimea De una para el pulso Bueno, sí, canción Esto ya está nosotros Y después nos subimos A la botella de la minch ¿Cómo nos meteremos? ¡Hola! 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 ¿Qué haces? Cosa, cosa Venga, el toque está adentro Que nos espera un aproporción Esto es una cosa escurriendo Sí, así nos podemos enterar Ofertas, ofertas, rebaixas Quiero un kilo de regales Son cinco euros ¿Cuántos son diez peruletas? Doce euros Merci Quiero esta boleta de chocolate Un kilo de de Madrid Con la tarta de tres pisos y veinte peruletas Vale, vale Serán cien euros Merci Vamos a mincharnos ¡Sí, mamá! ¡Sí, mamá! Sabina, tú no te acasas a las cuatro suelas Sí, mamá Te decimos que no deis ahora Más mirar la mis Las bolsas que están dos solos Que no tienen conocimiento Pues es que ya no me he acordado Como tornen a prender la mis Te foteremos un sobo Como torneis a comprar Mes la mis en la botiga Seréis castigados Hasta Es Dieciocho años Y en tenéis ocho Maitín Los llevaré Al dentista Junto con Sabrina Que la suya Mai No la puede traer Aguarda que nos farán No el sé Nunca he estado En el dentista ¡Buen día! Y no sabía Que tenemos por estas bocas ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Diego, pasa con yo! Que el dentista Más raldeza A Diego le he metido Los dientes A Fulinaos ¡Tá que no calga Lavárselos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pasa, Sabrina! Sabrina ya no te neva remedio Le he tenido que sacar Entonces, ¿sabes? Ahora tendré que meter Solo con un ¡Ja, ja, ja, ja! Tendré que pasar A base de sopetos Y te dejo ¡Hala! ¡Viene, Manuel! Que a tú me parezca Te meteré una dentadura De caballo ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No, no! Sí, Nino, sí Y si no Habértelo pensado Ni antes Cuando te apartabas De la mis ¡Vas a traerlo! ¡No! Yo era tan sueño ¡Qué espanto! Pero a ti no te ca Yo es tan delicista ¡Qué miedo! Que pase, Manuel ¡Voy! No es tal cosa Aferle una miqueta De limpieza Pero que padre Cuenta con es la mesa No me afecta ni que mal Y además no era una banderilla Pues ahora me toca A yo ¡No, a yo! Tranquilos que Tengo una banderilla Hasta tú Ofertas, ofertas, revanchas ¿Ninos nunca recen Triparrazos de la mis? Sí, de pistón Tiempo escaldín Al dentista A que te fallan mis pastes Y solo falta quemer De la que llevo el otro día Estas en las claves La de aquella Con la cabeza Uy, calla, calla A la fin voy a escapar ¡Ven a estar! ¡No! Aquí no lo troban Y yo entiendo Esténdose ¿Y tú? Yo también Valentín Enar Dejad tranquilos A las grandes En el recreo ¿Cuántas veces Te os lo tengo que decir? Bueno, ¿y de qué fue en el vídeo De este año Y el chistos? Pues yo creígo Que podrían ver Una historia De científicos locos ¡Va! Y yo ya Confe El año pasado No, Millo Es una historia En la playa Una de terror Millo de misterio No, Millo Millo la mía historia La mía No, La mía ¡La mía! ¡La mía! ¡La mía! ¡La mía! ¡La mía! Callazos Ya ni hay pro Siempre acabad Tricolotiaus Que no sabéis Troballar en equipo Mirazos a Valentín Y Enar A la fin Van a resultar Él se es grans Y vosotros El chico ¿Y yo? ¿Y yo qué? Pues que Podén ver La historia Que Valentín Y Enar Se fan muy grans Pero tan grans Que no cabrían En la escuela A Enar Se le quedaría El pelleo De la escuela De sombrero Y Valentín Se metería Al de la torre De Targán ¡Qué pinche Lleguena! Seguro que Emplegaría En la escuela Como una casa De muñas Mira Valentín ¡Qué miedo! Nos prenderían A nos atrás De muñacas De achugar Valentín Chugó Con los coches De la cruz ¡Qué morrudo! Y todo el día Se irían chugando No podrían Ferber la cosa Més Bueno Cuando el río Se llevase El pelle de la ribera Podrían apañarlo En el cetén ¡Jo! Pero si les entrase La sed se beberían Sin dieta Siempre podrían Marchar Tal En base De plantes Con aplenar La boca De agua Y tornarla A echar Al río Solucionado Lo que podrían Ferber Pullar Las huellas Y las vacas Tal fuerte En un volado Pero cuídos No han dicho Que cabrón Ya Sí Valentín Y en invierno Desparían Toda la nieve De las carreras De un buzón Pero Tenen un problema Estando tan Estando tan Grans ¿Qué Trobarían También Charse? Se Podrían Hacer Sopas En el Cumo De la Fuente Feijas Con echar Cuenta Porros Tres Aprender a escribir empleando estrellas de losetas. Pues sí, a más de losetas son. ¿De qué te enrides? ¿Entre filas qué pasaría si se agrupa en un desdós? Pues no te enrides, ¿no? Se farían unos volturnos que no ya habría que viviese. Y tendrían que marchar con más caras antiguas. No podrían respirar del apudón. Bueno, pues Fatim, Fatian, resulta que ya tenés tema hasta el vídeo. ¡Hierda! Ala, escribidlo a escape, hasta que cuando arribe Javier, él tenga presto ya tan empecipiar a hacer las fotos, grabar las voces... Mirad que nos quedan cuatro días hasta que se acabe el curso. Bien, va, yo lo escribo. No te olvides de lo de las huellas. ¿Y no pueden meter a ver el científico escravacinado en la historia? ¡Viva! Bueno, pues es de Isham hasta el año que viene. Y así nos va a estar comodín, pues de no saber de qué hacer este vídeo, sin pensarlo, a las fines bolches de Chistén, el banco de remata. ¡Y a todos engancharé ya! Lleva cuatro niños en Sanchoán que llegan de vacaciones. Joel y Sergio llegan una mica para aplausos, Manel una mica espi guardado y Laura la espabilada. En todo el verano abeban tocado garra de verdes que les lleva metido el maestro. ¿Cuánto llevo un perú? ¡Veintisiete! ¡No, llevo un! ¡Ahhh! ¿Por qué no nos levanta la playa y son los bebés altos, no? Pero no sé yo si nos vagará. Sí, Nina, sí. Venga, que marchan. ¡Maitín, nos levanta la playa! ¡No, marchan a escape! ¿Pero cómo? Fuyen de noches. ¿Y cómo arriventa la playa? Sergio y yo nos ocupamos. Quedan en la plaza a las diez de la noche. Yo traigo la mía hucha. Yo la virolla. Yo las toballas y las huembrecillas hasta el sol. ¡Pues yo qué traigo! Tú con Leva y el pillo bañador el tiestro. Bueno, Sergio y yo nos quedamos. A las diez aquí y que ni con el mundo se quede dormido. ¡Hizo! ¡Adiós! Va hasta las diez. Sergio y Joel van a estar pensando cómo oferta marcharte a la playa. ¿Y si le prenden el coche al maestro? Pues sí, y soy Ampralo. ¡Sí, sí! ¡Hala! ¡Van a replegar a éste! ¡Hasta el coche! ¡Venga hasta la playa! ¡Qué buen que me fa! ¡A que sí! ¡A que playa vos! ¡Vamos! ¡Vonte a Valencia! ¡Sí! ¡Sí! No aguanto, Més. Preciso un libro de cómo no mate su lengua. No te apuries, tengo una idea. Voy a mirar lo que hay para el coche. ¿Y eso? ¿Cómo llegue a un maestro? Toma un folio en condivisión, si te ven tu cifras. ¡Guau, qué asco! ¡Ya lo has pecado, Laura! ¡Sí! ¡Récord, cuarenta y dos segundos! Como estos borches se van a pasar tan bien en la playa, sin darse en cuenta va a pasar un mes. Pues tenemos que ir. Pasa que ya lleve hora. ¡Ale, ALE! ¡Ya voy! Y ahora, esperamos por una mitad pasa. Pues que otra pasa es por Galicia, ¿no? No, que otra pasa es por Moscú. ¡Ay, mamá! ¿Qué te hacen, Cianical? ¡Vale! ¡Ven y las te voy a Caracas, Perú! ¡Ahora el cálcer es de vez! ¡Joooo! ¡Bien! ¿Quién? ¿Quién es Perú, niños? ¡Vale! ¿Yas Tene? ¿En serio? ¡Ange y Joel? ¡Ha marchado a aparcar el coche del Maestro! ¡Ups! ¡Es que he callado el coche! ¡Joel! ¡Mamá mía! ¡La que nos va a cayer! ¿Qué vas? Una máquina de tiempo. ¿Y eso es la que vale? Pues te afermiás es por el tiempo. Mira, estoy en la pantalla. Se ve un buen cierto del futuro. ¿Puedo venir a sentirlo? Sí, Nina, sí. Espera que le doy el botón. ¡Ahora se me ha dado un visto estrella en el futuro! ¡Apá! En el 20.090 hi va un grupo musical que se reciba a Dino Apex Lincadez y era formado por cuatro de los trenes. Marcos y era el guitarrista. Alex el batería. Axel el tía en esta y Shakiret a la cantana. Y era a punto de empezar un de los consejos más importantes de la chica. Y como siempre, las mismas parolas daban paso a los nuestros protagonistas. Un, dos, tres, y... Un, dos, tres, y... No, no son muy chicos... O las monjas muy grandes. No te os preocupes. Son simples monjas. Estés van a ser los próximos her tapos de la casa. ¡Esta noche estornarán en moñas! Los cuatro van a emprender a correr sin saber si no se meterían en un chandrío que yo. A la vez van a pararse pensando que ya llegan solos. ¿Al sol? ¡Caísca en una sala! Tienen que ferver la cosa hasta escapar. ¿Quién razón? Tengo una idea. Tú estarás deprimida en transformar. ¡No! ¡Adulladme! ¡Socorro! ¡No podréis escapar! ¡Aprisa, Fuyi! ¡Din antes de que nos enganchen! ¿Y Shakirita? Ya mirarán de ayudarla cuando sea el momento. Es por tres van a decir, Fuyi, y Shakirita se va a quedar en más de las moñas. ¡Que en principio la transformación! Las moñas van con principio a cantar. Tengo una muñeca vestida de azul con su camiseta y su canes. La saque a pase y se me enborgana. La tengo en la cama con mucha dolor. Y Shakirita se va a tornar una moña mes. Estas gás se van tornou cot cot. Amagaus van estar testigos del cambio de la zagala. No, Shakirita se ha tornou moña. ¿Qué podrín fer? ¡Ya sé! Con que non hay monos contra las moñas. Pero podrín ferle mal a Shakirita. No, que la esquivaren. ¿Y con que las atacan? Pues con lo que tendrían en la pocha. Yo levo un astral. Yo siempre porto las mías espadas. Aquí son los míos shurikens. Nunca se sabe cuán es precisas. Cuando ya ya eran prestos para atacar, se van a dar cuenta de que las moñas se abeban bien. ¡Han marchao! ¡Bonas calas! Pasadizo tras pasadizo. Zagals no atrobaban a de tu. Basta que se van a entrepuzar de morros con Shakirita. Hola, Zagals. ¿Qué fez con ises trastes? No pensare en atacar a las mías amigas. Shakirita, nosatros son estullos amigas, no ellas. Ya, de pistón. Venga, atacadme. Usted usos cagarruciaos. ¡Ya el vas a abrir! ¡Qué has feto, Axel! Me ha ido escagarruciao. Allá no me dicen eso ni estióseis. No tos encarrañe. Bona viller, como oyes a Quireta. ¡Qué le ha feto a nuestra amiga! ¡No tened perdón! ¡Apé! Ahora sí que son empitadas. ¿Cómo saldrán de ésta? Pues como siempre, ¿eh? ¿Qué fas cuando es ferrabiar a las minas? Claro, sacaré el cravacín a las moñas. Una follona en la que ya llegan pro huespe. En un volao habéban escabetado a todas. ¡Han ganado! 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 No cantes victoria tan luego. Si a Quireta no oye, se la habrá elevado y ve la moña. ¿Prepáis que han marchado por astil? Van salí escopiteados de zaga de ellas. Pero no van llegar nes que aún pasadizo sin salida. ¡Qué raro! Esto no puede acabar así más. Igual ya hay una puerta secreta. Puede estar, pero cal sabe el código secreto. Tiene que meter cualquier... ¿Aón? No lo sé. Si yo como todas las penisqueristas, tienen que ir tocando cantas. A la vez nos dirá que tienen que hacer abrir la puerta. Estres van ir tocando cantas hasta que... Este cantar la abrirlao. Ese llega el que tienen que intentar. Tienes que cantar una canción con el nuestro corazón. ¿Y qué canción cantan? La nuestra. Va a llegar el momento. Calle la miranda. Va a cometirla en el susto de las batallas. Cuidado con la moña. Cosas, camisana. Y verás como no me decenas ferretir. En ese momento, Shakireta comenzó a despertarse. Sagals, ¿aún son? En una casa de moñas encantada. Aunque sea difícil de creer, tú has estado una de ellas. Te han salvado. Yo voy a tener la idea. Marcos, no seas mentirola. La van tener todos. Bueno, pues gracias a las tres. Shakireta va a dar un beso a las tres. Pero a Marcos va a estar el que más hoy le va a hacer. Yo no sé a un centro de Filau Carbonera. Pero aquí no hay ninguna tribu perdida. A ver si encuentro un puesto tapizado. Pues me he dicho que no se dice. Calla, calla. A lo mejor nos puede ayudar. Dos exploradores, Carbonera y Friquero, van viajar a una gran selva, la selva de San Suá, mirando tribus perdidas. Le van aquí esperándose y se las yo tengo que pichar. Tira marcha, que continúa la espía. Como Friquero tardaba abundante, Carbonera se va a preocupar y se enfaó a escala. Friquero, Friquero, antes tu tío. Justo en ese momento, Carbonera se va a entrepuzar y va a callar hasta una espluga plena de pedretas preciosas y de muertos. ¡Anda, puta, mientras caí tú! Calla, vacurazo. ¿No te das en cuenta de que son una espluga plena de tesoros? En ese momento, una fuerte voz les va a hacer poder un tremín. Una huelga gran se colombraba al fondo de la espluga. ¿Qué ella hizo? Marche fuera, estallé a nuestra casa. A la vez, un minitrol va a maniseo muy carrañoso. Yo no minchazo, yo solo la minazo. Yo estar cagaleta, él estar mocao y él estar rujo. Cada uno de nosotros está guardián de un tesoro de la gran espluga. Yo guardar la espada de oro. Yo guardar el pul d'oro. Estar un arma mortal es petrolagera. Yo guardar la gran caixa plena de reliquias y tesoros, como el oro o las cagaletas de diamantes. Pero usar la ñau, los tesoros en llaldre de la cadena. Sin él, las pruebas no brillan. El germán se apaga y la luz se vuelva. Pues tenemos que trobar luz. Sí, tenemos que escablos y engancholar a la cadar. La selva de San Juan tornará receso. Bon, pero dinantes, tenemos que prener las armas. Sí, carbonera. Tú prener el rayo regalador. Piquero, tú pullín las balas mortal. Nosotros prener la pistola ultrasonica tornadora de tabas. En ixas, que es cinco amigos, van salir de la espurra y van a andar a horas. Aquest boscaxes llevan rebutius de animales rarizos, como esquilóns mutants, anigas de veinte metros que cubriban el ciel cada vez que pasaban, y otros muchos animales desconocidos. Este puesto es increíble. Nunca he visto cosa igual. Dibauzo de San Juan va a ayudar a calar. Hasta ya en día. Un tremendo churro cayó sobre un hibón de color morauclado. Al canto llora la boca de la espurra. No se puede abrazar pero de algún puesto, porque yo no paré dos cincontanitos. Acabo de gritar a la nuestra mascota. Decirse chico ron. A la vez va a sumarse per el ciel un enorme feliz de color. Se hace un verde, rollo, amarillo, granate, pardo, morau, rosa y gris. Se va a pasar de van de estraquibulis. El levarnos va hasta la calar. No oye tan chico ron. Cuando va a arribarte al suel, una voz ronca y fuerte va inundar todo el lugar. ¿Qué haces aquí? ¿Tú qué te crees, patraco? Tú robanos nuestros tesoros. Venid a Pérez. ¡Ja, ja, ja, ja! Estos tesoros son míos. Son de la tribu y si os quieres, lucha Pérez. Darkadar va a aceptar la propuesta. Mokau va a sacar la espaladera. Esta batalla sería recortada por mucho tiempo. Con eso piensas ganarme. Es metals no me fan cosa. ¿Y te haces rojo este trastito el camino? Pues sí que tú lo has visto. Yo a tener de empregar la mía arma. El cul loro. ¡No! Sí que ella era mortífera, sí. ¡Ánimo! Y a tener a través este suelo. Ahora la espalda tornará a brillar. Y así las friqueras y carboneras se van a mirar a la suya nave sabiendo que había descubierto una tribu tres batida muy avanzada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!